El inmueble del centro de salud que vio nacer a miles de salvadoreños desde 1954 hasta el 2014 desaparecerá. La demolición del antiguo hospital de maternidad ha iniciado para dar paso a nuevos proyectos que buscan mejorar la calidad de atención en el sistema público de salud. Es el comienzo de una nueva era, una nueva página en la historia del tema de salud para la población de El Salvador. En esta parte de la construcción se va a encontrar el edificio de último nivel, que va a ser el hospital de día, parte de la consulta externa. La titular de salud agregó que la apuesta es ser uno de los mejores hospitales de la región, pues se incluirán modernas instalaciones adaptadas a las necesidades de los pacientes. Remodelación y construcción de la nueva edificación de lo que va a ser uno de los mejores hospitales, si no es que el mejor, de la región centroamericana. Con todas las necesidades, con todas las comodidades para los pacientes, que tengan un trato digno en materia de infraestructura a la hora de encarar sus dolencias. El proyecto se ejecutará a través de un préstamo de 170 millones de dólares que ha otorgado el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual se utilizarán 80 millones de dólares para la construcción del complejo hospitalario Rosales. Pero acá lo que va a haber es parte del hospital Rosales, por eso hablábamos de 36 manzanas, porque es esta parte que es grande, como ustedes saben, más todo allá, incluyendo el hospital de especialidades que en algún momento lo tenía el Seguro Social, la parte del hospital Mapló, el parqueo, son 36 manzanas. Es una torre de hospitalización enorme, moderna, entonces tenemos el diseño, va a ser totalmente inclusivo, y tiene que ser un diseño que permita la facilidad de movilización de los pacientes. Se estima que los trabajos de construcción del nuevo hospital Rosales y su complejo finalicen en el año 2023.